Vive la emoción, Deportes Por su parte, Mayora expresó que se siente identificado con la manera de boxar de Jorge Linares y que su objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es momento de hablarles del Mundial de Rusia 2018. A pocos días de comenzar con esta fiesta del fútbol y del balompié, sobre todo para estos fanáticos de esta disciplina deportiva. Y comenzamos hablándoles que todos los caminos apuntan precisamente a Rusia, escenario que albergará la vigésima primera edición de la Copa del Mundo este 2018. Son 12 arenas elegidas para disfrutar las 64 batallas del Mundial entre 32 equipos. Veamos algunas curiosidades de los estadios de este MagnoVest. La mayoría de los estadios en Rusia se estrenarán en este Mundial. Están construidos con tecnología especial y cumplen todos los requisitos importantes exigidos por la FIFA con los más altos estándares. Para el momento de elegir Rusia como sede de este Mundial en 2010, solo 12 estadios estaban terminados en su totalidad. El país prometió que un año antes de la realización del evento, habría terminado los 12 estadios en las 11 sedes elegidas. Moscú, la capital rusa, cuenta con 12 estadios de la lista. Todos los terrenos están ubicados en la parte occidental del país, en Europa. Solamente uno está ubicado en Asia, el Ekaterimburgo, que cuenta con una capacidad total de 35.696 espectadores. La apertura del estadio de Kaliningrado estaba prevista para 2017, pero los trabajos se retrasaron y se estrenará este 2018. La capacidad del Kazán Arena era de 27.000 espectadores, pero para cumplir con lo requerido por la FIFA, se amplió hasta llegar a 44.779 personas. El estadio de San Petersburgo es el más caro del mundo, con una inversión de aproximadamente 1.100 millones de dólares. Este estadio también albergará la Eurocopa 2020. El Samara Arena tiene forma de cúpula de cristal y su diseño está inspirado en los viajes espaciales, ya que la ciudad donde se encuentra ubicado es famosa por la industria espacial. El estadio Olímpico de Xochitl también es conocido como el Estadio Fish, el nombre de uno de los montes más importantes en la cordillera del Caucaso. El estadio de Mordovia tiene una capacidad de 44.000 espectadores y al finalizar el mundial se demolerán algunas estructuras provisionales para reducir su capacidad a 25.000 personas, así como para albergar encuentros de tenis, voleibol y servir como centro de preparación física en general. La arena de Volgogrado hace pensar en los radios de una rueda de bicicleta por la forma como se ha construido el techo del estadio. Ahora les contamos que por primera vez en la historia, Alemania deja fuera de la convocatoria por decisión técnica del seleccionador nacional, al jugador que marcó el tanto decisivo para coronarle en una Copa del Mundo, Mario Goxe, el mediocampista que liquidó a Argentina en la edición de Brasil 2014. Gosset sufre de un trastorno metabólico que ha afectado su carrera. Este año apenas pudo jugar 24 minutos con el Barruccia Dumont, debido a que esta enfermedad le genera repetidas lesiones musculares. Hace cuatro años, Gosset ingresó en el minuto 88 en sustitución de Mirolat Closet, y en el 113 del tiempo agregado convirtió el tanto de amargar la final a Argentina y darle a Alemania su cuarto título. El mejor portero en Brasil 2014 tiene que demostrar sus condiciones en los entrenamientos para disputar el duelo amistoso del 8 de junio ante Arabia Saudita y entrar en la lista definitiva de 23 jugadores. La Federación Alemana de Fútbol extendió el contrato del técnico hasta 2024. ¡Suscríbete al canal! Y con este repaso por el Mundial de Fútbol 2018, celebrarse próximamente en Rusia, nosotros le ponemos punto final a este repaso por el Mundo Deportivo en la emisión de TCB Noticias de hoy viernes. Como de costumbre, les saluda a Jorma Sarmiento. Será hasta una próxima edición. Antes, les dejamos nuestras cuentas en redes sociales para que ustedes nos envíen sus comentarios. ¡Feliz noche y feliz fin de semana!